Fíjese que si usted, si usted piensa salir de viaje por carretera el próximo fin de semana con motivo de la celebración del 4 de julio, le adelanto que eso mismo tienen pensado hacer alrededor de 43 millones, si dije millones de norteamericanos. Una cifra que de acuerdo a la agencia AAA constituye todo un récord, ya que representa un incremento del 2.6%, esto en comparación al año pasado cuando un total de 42.3 millones de personas tomaron el volante. La misma agencia informó que 3.3 millones de personas también viajarán en tren, en cruceros y en autobuses, lo que también significa una cifra récord. Además, se calcula que más de 5 millones de personas viajarán entre el 30 de junio y el 4 de julio, lo que representa otro incremento si se compara con la cantidad de personas que viajó el año pasado durante ese mismo periodo de tiempo. Según se informó, los precios de los boletos de avión y de hotel para los que quieran viajar en estos días también han descendido.